Bueno y por cierto, la crisis que hoy enfrenta Honduras tiene raíces mucho más profundas que el resultado del actual proceso electoral. Nuestros aliados de La Voz de América exploran con expertos las causas del fenómeno que amenaza con lo que algunos hondureños describen como el riesgo de una guerra civil. La actual crisis política en Honduras podría profundizarse en los próximos días, asegura Carlos Ponce, director para Latinoamérica de la organización con sede en Washington Freedom House. El país además no ha avanzado en las reformas institucionales que debieron haber implementado, dejando una situación mucho más complicada ahora por una pérdida de credibilidad institucional. Para Roger Noriega, exsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, la crisis se inició incluso antes de que los hondureños salieran a votar. Yo creo que generalmente es mala noticia cuando los líderes cambian las reglas del juego para extender su poder y prorogar su mandato. Noriega asegura que históricamente Honduras ha demostrado que prefiere la alternancia política. Hay una razón que los hondureños han históricamente resistido la permanencia de presidentes con ese poder político. La Organización de Estados Americanos, OEA, en su primer informe sobre el proceso electoral hondureño del pasado 26 de noviembre, además de hacer un llamado al diálogo entre el presidente Juan Orlando Hernández, quien busca la reelección, y el candidato opositor Salvador Nasralla, develó sus reservas frente a los problemas del proceso liderado por el Tribunal Supremo Electoral Hondureño. El estrecho margen de los resultados y las irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado esta elección no le permiten a la misión tener certeza sobre los resultados. En busca de soluciones, Carlos Ponce sugiere una completa participación de las instituciones internacionales. Tienen que vivir, OEA, Unión Europea, hacer el organismo que verifique las actas, que revise actas por acta y revise votos por votos con expertos internacionales que permitan dar un resultado creíble a la elección.